Cuando terminé mis últimos años de secundario, me puse a investigar un poco qué cosas me gustaba. Me gustaban mucho las matemáticas, las físicas, así que dentro del área de la ingeniería, de la mecánica, me parecía que era lo que más adaptaba a mí. Y dentro de la mecánica, la aeronáutica me encantaba. Bueno, nuestra carrera cuenta con cinco años, de los cuales los primeros son básicos, compartimos con otras ingenierías. Y a partir del tercero nos metemos de lleno en la carrera. ¿Qué ramas grandes hay dentro de la aeronáutica? Y tenés toda la parte estructural, todo lo que sea el fluido. Otra grande rama es de los materiales, de los procesos. En los últimos años tenemos también materias adoptativas y PPS, que son las prácticas profesionales. Y un trabajo final integrador. Puedes estar en la rama de mantenimiento, en la rama de construcción. Te puedes dedicar a todo lo que sea gestión de proyectos, en la parte industrial de la aeronáutica. También puedes dedicarte a investigaciones, a aeromodelismos. Y todo lo que tenga que ver con las nuevas energías renovables, que están en auge ahora. Porque nosotros tenemos mucho conocimiento de los fluidos.